Hola familia, mirad, mirad mis pintas, estoy así en la casa que me he pintado para nada, me he pintado para hacer dos tictos y para ir a comprar mercadona, pero bueno, me he pintado por lo menos, y está mi madre aquí haciendo bombas, ¿no? Y he dicho, pues mira, voy a grabarlas como la está haciendo y así, la veis como la hace, que están muy buenas, ¿verdad Tacho? Sí, y está enfadada porque quiere que le deje el móvil. No, ponlo ahí, por un lado que las vas a hacer tú, para que sepas cómo es. Se cueste la patata, explícalo tú. Mira, lo que ha hecho por ahora, ha sido, que ha cocido patata sola, ¿no? Sí. Ha pelado la patata y la ha cocido, y entonces la saca y le echa sal y ¿qué? Sal y la machaca, miradla cómo la tiene. ¿Ves? Ahí tiene la patata con sal y machaca. Básicamente como si fuera hace sal y el ruso o algo así, pues así. Hazte el pelo para atrás. Entonces tiene aquí unos huevos que lo ha batido, que no sé, no sé bien, pero, pero, pero están. Ahí están los huevos. Y ahí tiene puesta pan rallado. De este que lleva ajo y perejil hemos cogido. ¿Y qué? Y queso y tomatecito. Pues mirad, esto es lo que va a llevar la patata dentro. Y está buenísima, porque luego, ahora coge una bola de patata cocida, le mete dentro eso, la cierra y la reboza en el huevo y luego en el pan rallado. Y luego la fríe y está muy bueno. Esto si estuviera aquí mi señora Mireia se muere. Ahora les pone más de una foto. Ahora les pone más de una foto y le digo, mira. Mira, coge patata, básicamente. Pero quema. Ah, socorro. La vais haciendo así, como, ah, pero esto es mejor que esté frío, ¿no? Se puñete la madre. Que esté un poco frío, pero enseñala cómo se hace. Toma. Ah, ah, qué frío. No sé, qué caliente. Que quema. Ya no sé lo que digo. Total, hay que hacerle como un huequecillo, ¿no veis? Es que me estoy quemando. Si lo llevo a hacer que quema tanto... La esperamos ahora para que... Ahora se mete por una cuchara ahí, ya sé, lo que vosotros veis. En la patata. Y te esperas porque te quemas. Me estoy asando. Y se cierra. ¿La pasas por el huevo? No, pasala por el huevo. Se pasa por el huevo, que no lo estáis viendo, pero el huevo. Y ahora se pasa por el farraya. Ay, no se ve nada. Ahí. Ahora la pasas por el farraya. Venga, ahora está así, un poco así, y ya está. Y ya está. Lo que pasa que eso, que es la primera, y está barriendo, y ha salido un poco chuchurrías. Para las próximas, esperar a que esté la patata fría. ¿Veis cómo va quedando? Luego esto se fríe, y hala. Ahora te enseño cuando estén fritas y eso, cuando vayamos a cenar. Mira qué pintaza las bombas, no me digas que no tienen pinta. Están buenísimas. Mirad la partida, mirad el queso. Qué bueno. Eso, que le mando una foto a mi prima y no para decir. Dice, no te voy a decir nada porque está embarazada. Pero es que ella, siempre que va acá a mi madre, se las pide las bombas. Esta le encanta. Mirad dónde vamos, el mercado de navidad. Hoy sí está abierto. Estamos domingo, y además venía a pasar un rato las morallas, tenemos café y eso, y está abierto. No. 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 Música Mira que hay pastas de estas árabes Y a mi me flipan estas Mira que cosa Así que voy a comérmela Uno de los últimos antojazos ya Ya pocos tonjos más me van a dar Es la semana y cuatro días que me quedan Música 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 Gracias por ver el video.